Un cambio inestable, columna de Omar Hernández Desde que Gustavo Petro figuraba como candidato presidencial en Colombia, se generó un ambiente lleno de incertidumbre, pues sus promesas políticas ponían en riesgo las condiciones del país y su característico discurso del cambio amenazaba a distintos ámbitos de la sociedad, planteando una serie de reformas en diferentes sectores que buscaban reestructurar y dejar a un lado todo aquello que le había permitido avanzar a Colombia. Una vez fue elegido presidente de la República, todo lo ha intentado materializar proponiendo reformas a la salud, al sistema pensional, al sistema electoral, al sector laboral y al sector tributario, las cuales a la fecha solamente ha sido aprobada la última. Petro ya había pretendido llegar a la presidencia en unos comicios de 2010 y 2018, fracasando en su objetivo. Solo lo logró hasta las elecciones de 2022, utilizando una estrategia algo diferente. Iniciaría con una serie de protestas contra el gobierno Iván Duque el mismo día de su posesión y a lo largo del 2019, 2020 y 2021, año último donde se tornaron más violentas y significativas, constituyendo serios daños a la economía de Colombia, sumadas a la pandemia del COVID-19, ocasionaron múltiples afectaciones a bienes tanto públicos como privados, incluyendo los bloqueos de varias vías nacionales. En la nueva estrategia de quien alguna vez perteneció a la guerrilla del M-19 durante años, se debe añadir que finalmente se pudo consolidar la alianza de múltiples líderes de la política tradicional, contrastando con ese ideal del verdadero cambio político. A su campaña se sumaron personajes como el expresidente Ernesto Saper y congresistas como Roy Barreras y Armando Benedetti, lo que significó, sin duda alguna, un mayor apoyo para que Gustavo Petro ganara la presidencia. Ya ejerciendo su mandato, las acciones del presidente han estado en el ojo del huracán en distintas ocasiones, por ejemplo, con el repentino y pronto cambio de diferentes ministros, inicialmente los de Educación, Deporte y Cultura, recientemente por el cambio de los de Agricultura y Desarrollo Rural, MinCiencias, Hacienda y Crédito Público, del Interior, Salud y Protección Social de Transportes y TIC. Por otro lado, el debate nacional ha girado en torno a las reformas que el gobierno ha intentado implementar y que destruirán principalmente las actuales condiciones laborales y los sistemas de salud y pensiones vigentes. Sin embargo, en los últimos días, dicho debate ha tenido una pausa en razón de las explosivas grabaciones difundidas por Revista Semana, donde el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benetti, se descarga contra Laura Sarabia, ex jefe de gabinete del gobierno y quien también se encuentra implicada en el escándalo de las chuzadas, realizadas a Marel Vismesa, antigua niñera del hijo de Sarabia. En estas, realiza una serie de graves afirmaciones sobre la administración Petro y coloca ante la juicio la manera en que se está llevando a cabo la política de este, pues las banderas del cambio que ha aportado el presidente ahora dan lugar a grandes interrogantes. Una de las declaraciones que más llama la atención en dichas grabaciones es en las que Benetti asegura haber conseguido 15.000 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro, sumamente alarmante teniendo en cuenta que en el reporte presentado por el presidente al Consejo Nacional Electoral CNE, se indicó que su campaña presentó ingresos totales por exactamente 31.115 millones de pesos, de los cuales 30.505.000 provenían de créditos financieros. Así surge la duda sobre la cifra que en las grabaciones del desembajador asegura haber conseguido. Ante esto, la misión de observación electoral MOE, en cabeza de su director Alejandra Barrios Cabrera, realizó la solicitud con referencia CTA 23700-005, donde pide a la Fiscalía General de la Nación y al CNE que se adelanten las investigaciones penales y administrativas correspondientes con el propósito de determinar las responsabilidades a que haya lugar frente al origen y monto de los recursos utilizados en campaña presidencial por el actual presidente de la República, el señor Gustavo Petro Ruego. El Consejo Nacional Electoral emitió un auto fechado el 5 de junio de 2023, dos puntos, por medio del cual se ordena la práctica de pruebas de oficio dentro de la actuación administrativa iniciada por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la coalición Pacto Histórico, dentro del expediente CNE-DG-2023-0021-64. En este mismo auto, el CNE solicita a la revista Semana que entregue los audios de las grabaciones mencionadas anteriormente y realice una citación a Armando Benedetti y a Laura Zanavia para que rindan testimonios sobre los financiamientos de la campaña de Gustavo Petro a raíz de los mencionados 15.000 millones de pesos que aparentemente obtuvo el desembajador. No obstante, dicha decisión se suspendió momentáneamente el pasado 7 de junio debido a que se está estudiando una solicitud realizada por el magistrado Álvaro Hernán Prada para que se acumulara este proceso con otros expedientes que llevan su trámite en el CNE contra el presidente de la República por presunta financiación ilegal. Innegarle en mente el Congreso, la República debería ejercer mayor control político sobre el presidente, más aún ante la situación que se produjo por las grabaciones en cuestión. La realidad es otra y presenta un actuar preocupante. Puntualmente el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, puesto que en la mañana del 5 de junio del 2023 declaró ante medios de comunicación que se congela la discusión de las reformas presentadas por el gobierno que se encontraban en trámite legislativo, pero en horas de la tarde del mismo día se evidencia en la página web del Congreso que en el orden del día para el martes 6 de junio del 2023 en la Cámara de Representantes estaba programado para sesión plenaria un debate sobre la reforma a la salud que se quiere imponer. No son momentos fáciles para el país, el gobierno nacional afronta una fuerte crisis desde sus entrañas, reflejando cada vez más la falta de valores y principios en la política nacional, lo que provoca sin ninguna duda un profundo dolor de patria o causa de lo que hoy están gobernando. Por ello es necesario despertar un mayor sentido crítico y analítico de la sociedad civil para que se pueda ejercer mejor control sobre los políticos, de modo que en un futuro no vuelvan a elegir aquellos que colocan en jaque el bienestar de millones de colombianos. Debemos dejar de ser ese hombre masa que fue utilizado como carne y cañón para incendiar el país en las protestas de los años anteriores y transformarnos en individuos con capacidad de razonamiento propio para evitar ser seducidos por las palazas utilizadas por los que no buscan más que obtener poder mostrándose del lado del pueblo en épocas de campaña, convirtiéndose luego en instrumentos del engranaje social y político una vez son elegidos.